Tal vez uno de los mejores intros jugables en la historia de los videojuegos. Uncharted 2 mejoró todo lo necesario de la primera entrega para hacerla una increíble experiencia. Nathan Drake, el Indiana Jaws de los videojuegos, regresa en una historia de traiciones, giros y experiencias tan históricas como sobrenaturales, para firmar uno de los mejores juegos de la saga. Si bien, gráficamente ya no se ve tan genial como nos sorprendió en su lanzamiento en 2009, sigue jugándose de maravilla. Su peor pecado es no poder medir bien los saltos entre plataformas. En algunas ocasiones se ven poco naturales las distancias, las caídas y la manera en que Nathan se suspende. Rompen un tanto la fantasía de jugar un título de aventura. Un verdadero clásico que tiene que ser jugado aún a la distancia. Y ojo, recomiendo que si no has entrado a la saga, te brinques el primero y llegues directo a esta increíble segunda parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!